Sos muy locuaz, sos incisiva, pero no con detrás Inteligente, muy bien vestida, de tierra superestad No tengo nada, nena, de lo que pensas Solo puedo darte, nena, de un poco de mezclado Dace, respira, en todo el lugar El aroma del perfume que de New York te trajo, papá No tengo nada, nena, de lo que pensas Solo puedo darte, nena, de un poco de mezclado Tu realidad, que es moda nada más Pero pasan los años, de rock and roll Conmigo siempre, siempre estás Yo no tengo nada, nena, de lo que pensas Solo puedo darte, nena, de un poco de mezclado No tengo nada, nena, de un poco de mezclado No tengo nada, nena, de lo que pensas Solo puedo darte, nena, con cosas que me dan Un poco de mezclado No tengo nada, nena, de lo que pensas Solo puedo darte, nena, un poco de mezclado Un poco de mezclado Un poco de mezclado No tengo nada, nena, de un poco de mezclado Un poco de mezclado Un poco de mezclado Gracias por ver el video